¡Suscríbete al canal! Laura nos animó a participar y además contaba para nota. Una Navidad solidaria. Un grupo de niños quedaban todos los días a jugar en el Parque de Villatomillo. Joaquín, Adela, Ernesto y Teresa. Se acercaban las fechas de Navidad y no había ninguna... Muy contentos, la verdad que sí. Y después de ver el nivel que había este año en los cuentos, bueno, no lo esperábamos nunca que ganara. Pero muy, muy contentos, sí. Bueno, Hugo, pues enhorabuena. Muchísimas gracias por participar. También a tu colegio, al Compromiso de Caspe que recibirá ese lote de libros. Y sobre todo, a seguir escribiendo y a seguir disfrutando de la lectura y de la escritura. Muchísimas gracias a los dos, a Hugo Prades y también a su madre, Adela, y al resto de familia que ha venido hasta el estudio. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vosotros.